de los jóvenes que se salvan de milagro tras el colapso de un muro en el municipio de Zapatoca esto es en Santander impresionantes imágenes uno de los jóvenes por poco queda bajo los escombros este caso sucedió en la carrera novena con calle 12 de este municipio santandereano en Zapatoca imágenes que nos llegan al servicio informativo del canal tro la caída de un muro en el municipio de Zapatoca esto es en Santander